¡Sigue y sigue! ¡Vamos con el agua! ¡Y así se baja! ¡Con el aplauso, lindé! ¡Chéquelo nada más! Recuerde que los toros son como las mujeres Cuando uno cree que están muertos, nomás están vacías ¡Ay, la llena es! ¡Pesa la bolsa! ¡Eso es el de la pierna! ¡Postillo de Querétaro! ¡Y así le está poniendo! ¡Sigue y sigue! ¡Vamos con el agua! ¡Y así se baja! ¡Con el aplauso, lindé! ¡Chéquelo nada más! ¡Recuerde que los toros son como las mujeres! ¡Cuando uno cree que están muertos, nomás están haciéndose!